Por favor les pido que abran sus Biblias en la primera epístola a los tesalonicenses para continuar con nuestra serie de estudios consecutivos. Primero a los tesalonicenses capítulo 5. Empecemos la lectura en el versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Vamos a pedir la bendición del Señor una vez más hermanos. Nuestros corazones Señor han sido edificados al cantar estos himnos donde te damos gracias por el glorioso tesoro que tenemos en tu palabra. Nuestra petición ahora es que tú abres este tesoro y nos des de sus ricas joyas y que puedan nuestras almas ser nutridas por tu palabra en esta noche. Sé con cada uno de nosotros, te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo Encarnado. Amén. Amén. La iglesia es una institución establecida por el Señor Jesucristo. Ahora, si es una institución, la pregunta es, ¿cómo la dirige el Señor siendo que él ya no se encuentra físicamente en medio de su pueblo? El Señor mismo nos da respuesta a esta pregunta en sus palabras durante la gran comisión que da sus apóstoles cuando les dice Mateo 28, 19 Oigan bien esa última parte. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Con lo cual nos dice que la enseñanza de los apóstoles a la iglesia es la palabra de Cristo, la palabra que Cristo les mandó a ellos a enseñar a la iglesia. La voluntad de Cristo para cada iglesia local. De ahí la importancia que le damos a la enseñanza de la palabra de Dios cada vez que nos reunimos como iglesia en el día del Señor. Cada vez que se expone fielmente la palabra de Dios, nos vemos ante la autoridad del Señorío de Cristo, dándonos guía y dirección en cuanto a nuestra manera de vivir como individuos y nuestra manera de conducirnos como iglesia local. Y en nuestros estudios, como saben, en esta serie de Primera de los Tesalonicenses, nos encontramos estudiando algunas de las exhortaciones y directrices que Cristo, la cabeza de la iglesia, le ha dado a su pueblo. Y después de haber visto algunas de las exhortaciones que tienen más bien que ver con nuestra vida de devoción privada, por ejemplo, que ya leímos hace un momento, el estar siempre gozosos, el orar sin cesar, y el dar gracias en todo. Eso es más, tiene que ver con nuestro andar privado e individual delante del Señor. El domingo pasado empezamos a estudiar tres exhortaciones que tienen una aplicación más general o corporal, ya que se aplican más a la vida de la iglesia en el aspecto de la adoración pública. La semana pasada estudiamos el mandato, no apaguéis el espíritu. Y por el tiempo no voy a entrar a dar un repaso sobre lo que vimos para poder cubrir el material que tenemos por delante. Ahora, de forma muy natural, hermanos, de forma muy natural, a este mandato le sigue otro, el del versículo 20 que estaremos estudiando en esta noche. No menospreciéis las profecías. Digo de forma natural porque este mandato está relacionado con lo que vimos la semana pasada, porque es el Espíritu Santo el que usa a sus siervos para traernos la palabra de Dios. Y en el versículo 19 se nos manda a no apagar el espíritu y ahora inmediatamente se nos manda a no menospreciar aquella palabra que el Espíritu de Dios nos trae por medio de sus siervos. De modo que hay una relación muy estrecha entre un mandato y el otro. Nuestro estudio de esta noche estará dividido en cinco partes que serán realmente cinco preguntas que vamos a responder con varios subpuntos. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué son las profecías? El mandato es no menospreciéis las profecías. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son las profecías? Porque cuando oímos la palabra profecía generalmente pensamos en predicciones sobre el futuro, ¿verdad? Generalmente. Pensamos en un hombre que viene y se presenta ante el pueblo de Israel diciendo así ha dicho el Señor. ¿Qué son estas profecías que se nos manda a no menospreciar? La palabra profecía o aquel que las da los profetas son palabras o términos que se usan en las escrituras de diferentes maneras. No tenemos tiempo para ver todos los sentidos en que se usa esta palabra en las escrituras pero sí lo que nos vamos a concentrar es en ver lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre lo que es profetizar en el contexto de la iglesia local Nuevo Testamentaria. Y para esto, ¿qué mejor texto que en 1 Corintios capítulo 14 donde les pido que vayan por favor? 1 Corintios capítulo 14. Si el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, especialmente en los capítulos 12 y 14 por inspiración divina está tratando de remediar el desorden que había en la iglesia de los Corintios en cuanto al uso de los dones especialmente uso de algunos de los dones extraordinarios y cómo estaban enfatizando sobre enfatizando algunos dones por encima de otros. Y esto es lo que Pablo procura corregir en este capítulo 14. Tengan entendido hermanos que cuando Pablo le dice a los de Tesalónica en el versículo 20 que estamos estudiando no menospreciéis las profecías Pablo no tuvo que dar explicaciones ellos entendían bien de qué le estaba hablando. Miren el capítulo 14 de 1 Corintios donde vamos a ver algunas de las características de aquello a lo que se le llama profecías en el Nuevo Testamento. Versículos 1 al 4 Procurad alcanzar el amor pero también desead tardientemente los dones espirituales y aquí el énfasis sobre todo que profeticéis porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación el que habla en lenguas así mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ven como Pablo está haciendo un contraste entre el don de lenguas y el don de profecías y está resaltando la importancia y la necesidad que hay del uso de las profecías en el cuerpo de Cristo porque resulta para su máxima edificación. Es aquí algunas de las cosas que este pasaje nos dice sobre las profecías. Número 1 que las profecías son una comunicación inteligible de la verdad de Dios y no digo inteligible por mencionar palabritas hermanos es porque Pablo está contrastando el uso del don de lenguas donde había una comunicación ininteligible que no se entendía a menos que hubiera uno que interpretara a diferencia de las profecías que eran inteligibles es decir se comunicaba en un lenguaje que todos los presentes podían entender sin duda alguna pues las profecías son una comunicación inteligible de la verdad divina en segundo lugar el autor de este don es el Espíritu Santo como se nos enseña aunque no tenemos que buscarlo en 1 Corintios capítulo 12 se nos enseña de la diversidad de dones que el Espíritu de Dios ha dado a la iglesia y entre estos dones menciona dice a otro fe perdón dice a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu a otro profecía o el don de profecía es un don al igual que los demás cuyo autor es el Espíritu Santo en tercer lugar el propósito de las profecías según 1 Corintios 14 es doble por un lado para la edificación de los creyentes versículos 3 y 4 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación el que habla en lenguas a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia la profecía en relación a los creyentes tiene como propósito edificar exhortar y consolar al pueblo de Dios dije que era un propósito doble el segundo propósito es para traer convicción de pecado al corazón de los incrédulos miren lo que dicen los versículos 24 y 25 que no hemos leído todavía pero si todos profetizan y entran un incrédulo o uno sin ese don por todos es decir por todos los que profetizan será convencido por todos será juzgado el incrédulo los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está entre vosotros ese es el propósito de la profecía con respecto a los inconversos pues bien hermanos cuál es en la iglesia de hoy el equivalente del don de profecías en su función que en función en las iglesias del antiguo testamento en los tiempos de cuando Pablo escribió si las profecías eran la comunicación inteligible de la verdad de Dios para la edificación exhortación y consolación de los santos en la iglesia y para la conversión de los pecadores entonces la pregunta es cuál es su equivalente en el día de hoy es bien obvio verdad qué es lo que hoy se usa para la edificación exhortación y consolación del pueblo de Dios y para traer convicción de pecado al incrédulo la predicación de la palabra de Dios la predicación de la palabra de Dios de eso es que se nos habla en primera de los tesalonicenses 5.20 cuando se nos dice no menospreciéis las profecías se nos llama a no menospreciar la predicación de la palabra de Dios pues hemos visto en primer lugar qué son las profecías en este contexto ahora veamos en segundo lugar o segunda pregunta qué quiere decir menospreciar las profecías qué quiere decir menospreciar las profecías menospreciar quiere decir tener a alguien o algo en menos de lo que merece es tratarle a una persona o a algo con desprecio cuando en Lucas 18.9 el Señor Jesucristo nos habla de los fariseos y de cómo ellos veían aquellos que no eran como ellos dice confiaban en sí mismos y despreciaban a los demás tenían a los demás en poco el que no era fariseo o especialmente el que era un gentil lo veían como un pagano un perro pagano como alguien que no tenía valor pues esto es lo que significa menospreciar tener a alguien o algo en poco tratarlo como algo de poco o de ningún valor de hecho en Lucas 23.11 se nos dice de cómo así mismo fue que trataron al Señor Jesucristo lo menospreciaron dice allí en ese texto entonces Herodes con sus soldados después de tratarle con desprecio y burlarse de él le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato pues en base a todo lo que podemos leer en estos pasajes en base a todo esto podemos decir que menospreciar las profecías es escuchar las exhortaciones amonestaciones y consuelo que viene por medio de la palabra de Dios predicada con desprecio teniéndola en poco es tener en poco las exhortaciones de la palabra es tener en poco las amonestaciones que recibimos por medio de la palabra predicada es tener en poco el consuelo que el Señor nos imparte por medio de la palabra predicada tratándola como si no mereciera nuestra atención consideración y sumo respeto en otras palabras lo que Pablo nos dice es no tengas en poco el inmenso privilegio de oír la palabra de Dios predicada en el poder del Espíritu no la tengas en poco ahora al igual que los demás mandatos que ya hemos visto y prohibiciones por inferencia se nos está llamando a hacer lo que es contrario aquí también lo negativo es no menosprecie las profecías o la predicación de la palabra de Dios lo positivo es valórala tenla en alta estima la palabra predicada respétala recibe la con temor y temblor considerala como uno de los mayores dones y privilegios que el Señor ha dado a su iglesia que son las profecías ya lo vimos segundo que quiere decir menospreciar las profecías es tenerlas en poco tratarla como algo insignificante de poco valor veamos ahora en tercer lugar porque es que algunos menosprecian las profecías porque el hecho de que se nos prohíba esto porque lo podemos hacer cualquiera de nosotros puede verse menospreciando la predicación de la palabra si la predicación de la palabra tiene como meta la instrucción edificación consolación y el bienestar espiritual del creyente y si tiene como propósito para el inconverso el llevarle al arrepentimiento uno se pregunta como entonces es que hay algunos que se atreven a menospreciar aquello que es para su propio beneficio espiritual tristemente sucede y sucede por varias razones y les voy a dar unas cuantas número uno algunos menosprecian o llegan a menospreciar la predicación de la palabra por no tener un entendimiento claro en cuanto a la función de la verdad de Dios en el desarrollo espiritual del creyente por no tener un entendimiento claro de la función de la verdad de la función de la verdad de Dios en el desarrollo espiritual del creyente si uno no entiende bien el hecho de que Dios usa su palabra tanto para impartir vida como para el desarrollo de la vida espiritual del creyente tendrá esa palabra tratará esa palabra con liviandad es como el caso de una persona que teniendo acceso a comida nutritiva decide alimentarse a diario de la siguiente dieta bizcocho y coca cola o pesicola y eso es lo que el desayuna eso es lo que el cena almuerza y eso es lo que el cena que de hecho hubo una señora que no me acuerdo en que estado se descubrió que por varios un año o dos años estuvo comiendo pizza de desayuno almuerzo y cena la mandaba ordenar eso es lo que ella esa era su dieta pizza y uno se pregunta o le pregunta a esta persona como es que tu te alimentas de eso solamente y puede que esa persona no responda pero acaso el fin o la meta del comer no es satisfacer el hambre bueno la coca cola y el bizcocho me satisfacen el hambre cual es el problema yo tengo hambre me como mi coca cola y mi bizcocho quedo satisfecho así como tu quedas satisfecho cuando te come tu arroz habichuelo y carne cual es el problema diría esa persona bueno con esa respuesta uno se da cuenta que esa persona no entiende lo que es una nutrición apropiada y ni entiende tampoco lo beneficioso que es el tener una dieta balanceada a una persona como eso no tiene que llevarle a entender la buena sobre la buena alimentación y el papel que la buena alimentación desempeña en nuestro desarrollo y el mantenimiento de una buena salud bueno de igual manera menos que una persona entienda que la asimilación y aplicación de la palabra de Dios es un medio esencial para el crecimiento y desarrollo de la vida del creyente va a tener en poco la predicación de la palabra no va a haber su urgencia no va a haber su importancia no la tendrá en alta estima lo que pasaba con los corintios a los cuales Pablo le tiene que explicar sobre las profecías era que en comparación con la naturaleza extraordinaria del don de lenguas las profecías a ellos le resultaban algo insignificante porque mira que emocionante es esto que un individuo pueda hablar en otro idioma y pueda venir alguien a interpretar lo que ese individuo dice y nosotros poder oír palabra directa del Señor hablándonos por medio de su espíritu y por medio de aquel individuo en aquella etapa de la vida de la iglesia cristiana por supuesto eso era mucho más emocionante mucho más emocionante que alguien se parara y empezara a exponer la palabra de Dios por eso Pablo tiene que decirles procurad alcanzar el amor pero también desead ardientemente los dones espirituales sobre todo que profeticéis el medio principal que Dios ha establecido para la edificación de su iglesia es la predicación de su verdad pero los corintios se habían enamorado con los dones más extraordinarios lo que llamaba más la atención y estaba menospreciando la predicación y era porque no veían la función estratégica que ejercía la predicación en medio del pueblo de Dios hermanos esto está ocurriendo en nuestros tiempos en formas alarmantes por un lado tenemos los liberales que dicen estamos hartos ya de tanta doctrina de tanta enseñanza y de tanta teología lo que la gente debe hacer es arremangarse las camisas e irse a ayudar a los pobres alimentar a los hambrientos y ayudar a aquellos que no tienen donde vivir si debemos mostrar el amor de Cristo y algunos que estamos carentes en ese sentido pero no a expensas de la predicación de la palabra por otro lado están los subjetivistas y místicos o parecen por lo menos a veces místicos que dicen yo voy a la iglesia porque quiero tener un encuentro con Jesús yo no quiero doctrina no yo quiero un encuentro con Jesús yo quiero ver a Jesús no me den doctrina demen a Cristo suena muy lindo y espiritual ¿verdad? pero los tales no se dan cuenta de que nunca podremos deshacernos de la doctrina porque un individuo así tú lo sientas le dice ¿quién es Jesús? ¿a qué vino Jesús? ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿dónde se encuentra hoy el Señor Jesucristo? ¿qué es Él para su iglesia? para responder a todas esas preguntas Señor hay que entrar en doctrina de hecho hay que entrar en doctrina para ver de qué Jesús ellos están hablando cuando dicen dame a Jesús no me dé doctrina ¿de qué Jesús estamos hablando? porque hay mucho Jesús por ahí tristemente que no son Jesús de las Escrituras descartan la enseñanza de la verdad menosprecian la predicación expositiva de la palabra de Dios en búsqueda de una supuesta y mística relación con el Señor Jesucristo sin ninguna clase de base doctrinal y bíblica de modo que uno no sabe realmente que están experimentando pues hay quienes menosprecian las profecías por no tener un entendimiento claro en cuanto a la función que desempeña la verdad de Dios para el desarrollo espiritual de la iglesia de Cristo en segundo lugar por el vamos a ver ahora en segundo lugar por el algunos menosprecian las profecías o la predicación de la palabra por el efecto penetrante y revelador de la palabra predicada la palabra predicada revela penetra como espada más cortante que toda espada de doble filo recuerden hermanos que leímos ya cuáles son algunos de los propósitos de la predicación de la palabra edificación exhortación consolación y en cuanto al incrédulo se nos dice que cuando se expone la palabra predicada los secretos de su corazón quedarán al descubierto pero como dice el apóstol Juan los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque cuando se acercan a la luz como enseña él no quieren que sus obras sean expuestas verdad la predicación fiel de la palabra expone los secretos de nuestros corazones pone al descubierto la verdadera condición de nuestras almas ahora si un creyente está conforme con su condición espiritual y no está interesado en crecer este menospreciará las profecías de igual manera el que está encubriendo algún pecado tendrá en poco la predicación de la palabra porque no quiere que esa palabra lo descubra llega un momento dado llega un momento en su vida donde el continuar al continuar él o ella encubriendo su pecado y darse cuenta que cada vez que se sienta oír la palabra predicada el espíritu de Dios viene inquieta su conciencia y le recuerda sobre ese pecado que ha estado encubriendo entonces significa que esa experiencia de venir a la iglesia le resulta incómoda a la conciencia y deja de venir como yo le dije no hace mucho tiempo yo no sé hace cuánto tiempo lo dije pero un pastor ya no es pastor se jubiló pero hace unos años una mujer dejó de venir a su iglesia y él fue a visitarla para inquirir de por qué había dejado de venir a la iglesia y ella fue muy franca y le dijo porque cada vez que yo porque cuando yo asisto a su iglesia yo no puedo disfrutar mi pecado la palabra de Dios estaba revelando su maldad la palabra de Dios había venido a ser un aguijón en su conciencia todo aquel que se expone a una exposición fiel de la palabra de Dios en un momento u otro sentirá al espíritu diciéndole tú eres ese hombre por eso es que hay tantos cristianos que en vez de un buen sermón con exposición y aplicación a la conciencia prefieren una charla motivadora de 20 minutos donde se le lleva a salir del culto sonriendo en vez de decirle al Señor con el en vez de venir al Señor en oración con el espíritu que le dice Señor yo sé que me falta mucho por crecer y sé también que tú me amas demasiado como para dejarme seguir en mi mal camino pues en tu amor Señor hiéreme con tu palabra y sáname también envía tus saetas y persigue mi conciencia hasta que la traspases y me hagas volverme a ti de nuevo así ora aquel que en verdad ama la palabra de Dios y ama al Señor de igual manera actuará el pecador que sinceramente está buscando salvación en el Señor oigan jóvenes algunos de ustedes están diciendo que están sinceramente buscando del Señor la sinceridad tuya en buscar al Señor se va a dar a conocer se va a dar a conocer si es así si en verdad tú estás en serio al buscar al Señor porque quieres en verdad encontrar en Cristo salvación tú aprovecharás toda oportunidad de escuchar la palabra de Dios si te será incómodo tener que oír sobre la ley de Dios y como esta te condena te será incómodo sentirte bajo los rayos penetrantes de la santidad y justicia de Dios y el oír sobre el infierno y sus tormentos eternos sentirás que la palabra te quita el disfraz y la máscara que tienes te verás desnudo delante de Dios pero irás a Cristo porque has aprendido que por medio de la predicación del evangelio que solo en él hay misericordia para pecadores perdidos y esto se ve también tu seriedad en este asunto y tu sinceridad se verá en la atención que tú le prestas a la palabra predicada mi amigo si tú dices que quieres ser salvo y cada vez que se predica la palabra tú te pones a pensar en cualquier otra cosa y no te importa que tu mente se te vaya por todos los lados esto es menospreciar la palabra de Dios y muestras que tu deseo realmente tu deseo de ser salvo es más bien teórico y no de corazón teórico en el sentido de que tú entiendes que todos somos pecadores y necesitamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador o si no estamos perdidos tú lo entiendes intelectualmente pero una cosa es entender eso intelectualmente otra cosa es buscar al Señor de corazón buscarle hoy mientras Él puede ser hallado pues bien sea un creyente o un incrédulo es por no querer ser descubiertos por medio de la exposición de la palabra que menosprecian las profecías no me conviene acercarme mucho por ahí no me conviene sentarme al sonido de esa enseñanza porque me hace sentir incómodo me siento señalado me siento reprendido y a mí no me gusta que me juzguen don't judge me en tercer lugar otros menosprecian las profecías por puro orgullo menosprecian las profecías por orgullo hermanos hay personas que son tan orgullosas y tan sabios en su propia opinión que creen que ya saben todo lo que necesitan saber de las escrituras ya han leído la biblia completa varias veces conocen hasta algunas palabras griegas saben saben algo de teología han leído muchísimos libios cristianos tienen muchísima experiencia como creyentes y confiando en todas estas cosas se desarrolla en ellos una confianza carnal que les lleva a menospreciar la predicación de la palabra de Dios peligroso porque dirá esa persona a fin de cuentas tú sabes los sermones que yo he escuchado y de buenos predicadores tú sabes la cantidad de sermones que yo he oído en estos tantos años que yo tengo sirviendo al Señor no me malentiendan hermanos yo no estoy diciendo que esta persona deja de venir a los cultos no estoy hablando de personas que siguen viniendo no estoy diciendo que esta persona se desconecta completamente mientras esta oyendo la palabra y se pone por ejemplo a textear mientras esta oyendo el sermón yo no estoy hablando de eso la persona escucha pero con un corazón lleno de orgullo vienen a los cultos pero no vienen con un espíritu enseñable y un entusiasmo real por escuchar lo que el Señor tiene que enseñarme hoy lo que el Señor me va a hablar hoy en medio de su pueblo por medio de su palabra predicada no vienen con ese entusiasmo y es así porque ellos creen que ya no hay nada nuevo que el pastor le va a poder enseñar ya lo han oído todo se han convencido de eso y eso es puro orgullo en cuarto lugar otros menosprecian las profecías porque tienen prejuicios contra aquel que les enseña otros menosprecian las profecías porque tienen prejuicios contra aquel que les enseñan son los que piensan o se expresan de la siguiente manera yo no menosprecio la predicación jamás es la palabra de Dios es que no me gusta como él la predica ese espíritu no es nuevo ese espíritu no es nuevo el mismo Señor Jesucristo se dio cuenta mencionó perdón de que era por esto que los judíos despreciaron tanto a Juan el Bautista y su ministerio como los menospreciaron también a él y su ministerio Lucas 7 capítulo 33 vayan conmigo allí Lucas capítulo 7 y si lo hicieron con el Señor y lo hicieron con un hombre como Juan el Bautista no lo harán con los demás Lucas 7 33 dice el Señor porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y vosotros decís tiene un demonio ha venido el hijo del hombre que come y bebe y decís mirad un hombre glotón y bebedor de vino amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores y escuchen ahora como el Señor interpreta ese espíritu miren lo que dice el versículo anterior el 32 son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen os tocamos la flauta y no bailasteis entonamos en dichas y no llorasteis en otras palabras dice el Señor se llaman unos a otros en otras palabras es como si el dijera bueno ustedes me dijeron ven que queremos bailar tócanos una musiquita tócanos una flauta que nos alegre dice el Señor os tocamos flauta dicen los muchachos y no bailasteis pero ustedes pidieron flauta y se la trajimos pero no no le gusto queremos algo más sombrío más triste por la ocasión bueno entonamos sendechas canciones o música propia de un funeral y no llorasteis cuando uno es Juan y Juana ¿verdad? hay gente así o si no su hermana siempre encontrando algo ese es un espíritu sumamente dañino y que lleva el deterioro espiritual vieron a Juan el Bautista y dijeron ah este es demasiado sombrío siempre predicando mensajes tristes mira la ropa que se pone mira la comida rara que come prejuicios cuando viene el Señor lo ven comer con los pecadores a los cuales les ministraba y por eso le critican y lo menosprecia también y por ello no reciben su ministerio y hermanos el corazón humano no ha cambiado Dios es el que nos habla por medio de la palabra predicada y en vez de concentrarnos en lo que Dios nos está diciendo nos ponemos a fijarnos más bien en el instrumento que él está usando y en el estilo en que nos predican aquel habla muy duro aquel habla demasiado suave aquel me resulta difícil de entender y seguir pero aquel es demasiado simple o como algunos dicen es que no me llega su estilo no me llega hermanos si es verdad que como predicadores tenemos que siempre procurar esforzarnos por crecer y mejorar pero muchas veces todas estas opiniones son una cortina de humo para esconder el desinterés que hay en escuchar la palabra predicada a veces el problema no está tanto en las deficiencias del predicador sino en las deficiencias del corazón del oyente dije a veces porque a veces hay predicadores que tienen deficiencias claro hermanos no menospreciemos las profecías no las tengamos en poco es la palabra de nuestro Dios que se nos está predicando sea por medio de un torbellino o de un silbido apacible en la voz del Señor que son las profecías que quiere decir menospreciar las profecías porque es que algunos menosprecian las profecías cuarta pregunta cómo es que la gente menosprecia las profecías el tercer punto fue por qué lo hacen la cuarta pregunta es cómo es que lo hacen de varias maneras solamente vamos a ver tres una una manera obvia y bien simple de menospreciar la predicación de la palabra de Dios oigan que simple ausentándose de los cultos ausentándose de los cultos imagínense una madre que tiene tres hijos adultos viviendo con ella y siempre les cocina prepara su mesa y les pone su buen plato de comida pero uno de ellos generalmente casi nunca se sienta a la mesa a comer de la comida que su madre le prepara que usted cree que eso le comunica a su madre lo siguiente yo no creo que yo necesito esa comida o no me gusta la comida que tú me haces o no me importa que tú me cocines no me interesa de alguna manera u otra ese hijo está menospreciando la comida que su mamá le prepara cuando nuestros pastores pasan horas cada semana preparando el alimento espiritual que la iglesia necesita asegurándose de presentar una dieta balanceada es decir no presentando únicamente las amenazas y advertencias no sea que el pueblo de Dios se desaliente pero tampoco únicamente presentando las promesas no sea que el pueblo de Dios se confíe demasiado no únicamente hablándoles de la gracia no sea que se descuiden ni tampoco únicamente enfatizando la ley no sea que se conviertan en unos legalistas esa es la responsabilidad que tenemos como pastores hermanos de dar al pueblo de Dios una dieta bíblica balanceada bueno los pastores con esfuerzo oración preparan el alimento y cuando lo ponen en la mesa hay algunos que sin razón justificada no se sientan a comer porque se ausentan de los cultos y brillan por su ausencia y uno se pregunta hoy mismo y donde están algunos que deberían estar aquí porque cuando se está hablando de algo como el ausentarse de los cultos es triste pero el que se ausenta mucho de los cultos no oye la exhortación ni la amonestación sobre el ausentarse de los cultos porque está ausente del culto miren lo malo que eso es y no tiene la esperanza de que por lo menos digan me puede conseguir un CD del sermón que se predicó el domingo que yo falté yo no he indagado pero sería interesante indagar hacer una lista de las personas que se acercan a pedir el sermón que perdieron si encima del ausentarse como si fuera nada ni se interesan en oír lo que se predicó y que se perdieron eso dice mucho yo no estoy imponiendo a nadie aquí que tenga que hacerlo pero señores eso dice mucho eso dice mucho mientras que hay gente que graba su programa de televisión que no se quiere perder lo programan con antelación o el miércoles tal van a dar programa hasta la tal hora me voy a grabar lo que yo lo quiero ver y miren no se lo pierden un programa de televisión hermanos eres tú el que sufres Cristo no sufre eres tú el que sufre no somos nosotros los pastores que ahora estamos inseguros y nos sentimos mal que la gente no viene y algunos se ausentan no es un asunto personal hermanos pero como pastores no se inquieta la condición espiritual de algunos tiene que inquietarnos eres tú el que deja de nutrirte con el alimento que el Señor tenía para ti ese día pero no te lo comiste eso sucede cada vez que te ausentas sin razón justificada de los cultos de la iglesia esa es una de las maneras en que podemos menospreciar la palabra predicada dos también menospreciamos las profecías al venir a los cultos pero con indisposición hay algunos que menosprecian la predicación no porque no la amen o porque vengan con orgullo no vienen con un espíritu humilde pero vienen con cuerpos que no han recibido el debido descanso y por ende con mentes cansadas que no pueden asimilar nada o peor aún sin un corazón debidamente preparado de antemano y saben cuando que se pierde esa batalla porque es una lucha eso tiene que ver con nuestra lucha contra la carne ¿verdad? cuando se pierde esta batalla bien fácil el sábado en la noche el sábado en la noche se pierde o se gana esa batalla dependiendo de cuan disciplinados seamos en el uso de nuestro tiempo cuan disciplinados seamos para decirnos no ya esta actividad no es esencial yo tengo que pararla o si la voy a hacer en la noche voy a programarlo de tal modo que para esta hora ya yo esté preparándome para acostarme a buena hora y venir a presentar al Señor un sacrificio vivo en cuerpo en cuerpo y alma con un cuerpo que Cristo ha redimido descansado para poder oír y asimilar bien la palabra predicada porque yo avaloro porque yo tengo en alta estima la palabra que voy a recibir y yo no quiero darle al Señor las migajas sino todo mi ser de lo contrario hermanos estaremos menospreciando la palabra y teniéndole en poco porque si para nosotros no es nada venir explotados innecesariamente explotados eso le dice al Señor que pensamos de su palabra hermanos a veces uno se para aquí especialmente antes de empezar la escuela dominicana y uno ve ciertos rostros que se ven bateados se ven bateados casi como si se le viera la marca de la sábana en la cara como que todavía no están bien despiertos y uno se dirá pero que está pasando y lo cual lo confirma porque uno puede decir no para todos yo no estaba yo estoy bien despierto lo cual lo confirma cuando pasan unos minutos ya empieza el cabeceo como alguien dice hacer cambios de luces con los ojos se ve empiezan el cabeceo y algunos tristemente se duermen si hay diferentes razones enfermedad cansancio por una mala noche lo que sea yo no estoy juzgando estoy hablando de lo que si es un patrón esta situación hermano chequeese y enmiende sus caminos de eso que estoy hablando mientras que si tú desde la noche anterior te dijeras lo que voy a lo que voy a recibir mañana es para mi edificación exhortación y consolación por eso voy a hacer todo lo posible por venir al culto con una mente descansada para poder oír con atención la palabra del Señor ya sobre todo a esto debe añadirse hermano que debemos preparar nuestros corazones antes de venir a la exposición de la palabra de Dios en tercer lugar menospreciamos la palabra de Dios cuando no venimos con un espíritu enseñable por el tiempo voy a ir a la cuarta porque creo que ya mencioné unas cuantas cosas sobre el espíritu enseñable cuando hablé del espíritu de orgullo vamos al en cuarto lugar otros menosprecian las profecías al no escuchar con una mente involucrada al no escuchar con una mente involucrada a veces hermanos a veces somos perezosos mentalmente y una de las maneras en la que podemos menospreciar la palabra es cuando no involucramos toda nuestra mente mientras escuchamos la palabra de Dios porque miren se necesita una mente clara y tenemos realmente el oír la predicación de la palabra demanda esfuerzo mental y uno definitivamente termina agotado de oírla y de predicarla también nosotros no tenemos el lujo de distraernos imagina que yo me distraiga y se me olvide por donde iba y no se para donde voy no, no, no así tampoco debemos nosotros darnos el lujo de distraernos porque Dios no se está hablando cuando los corintios escuchaban a los hermanos hablar en lengua si no había quien los interpretara no entendían nada pero eso no exigía ningún esfuerzo mental pero cuando alguien se paraba exponer la palabra de Dios ahí tenían que ponerse a ejercer toda todo esfuerzo mental todo esfuerzo intelectual tenían que sudar intelectualmente para poder asimilar la palabra el Señor quiere que cuando nos expongamos a su palabra no la menospreciemos desconectándonos mentalmente como si el Señor no nos estuviera hablando última pregunta en esta noche hermanos y esto servirá a modo de aplicación ¿cuáles son algunas de las consecuencias de menospreciar las profecías? y al ver estas cosas espero que veamos hermanos que no es cualquier cosa de menospreciar las profecías ¿por qué es que Pablo se preocupa tanto en decirles a los hermanos al darle a estos hermanos este mandato no fuera que no fuera que se vieran ellos menospreciando las profecías porque Pablo sabía muy bien cuáles eran las consecuencias de menospreciarlas ¿cuáles son algunas de esas consecuencias? la primera produce el que menosprecia las profecías como patrón se empobrecerá espiritualmente se va a empobrecer espiritualmente ya que la predicación de la palabra es uno de los medios principales para el desarrollo espiritual de nuestras almas si la menospreciamos nuestras almas van a sufrir no dice el Señor santificalos en tu verdad tu palabra es verdad va a crecer ese creyente en santidad si ha estado descuidando y menospreciando la exposición de la palabra dice la palabra desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis no la desees para que tú veas lo que pasa no la anheles con todo tu corazón no venga con ese entusiasmo de recibir la palabra del Señor que te tiene hoy y tú verás que no vas a crecer no vas a crecer sino que te vas a deteriorar espiritualmente dame dos creyentes uno que diligentemente se expone a la predicación de la palabra no solamente los domingos que de vez en cuando en la semana se tira su sermón y dame a otro que viene con todas las características de uno que menosprecia la palabra aquí con orgullo con prejuicios con falta de involucración mental ausentándose aquí y allá dame esos dos hombres o dos mujeres ¿cuánto crees que va a crecer? es obvio ¿verdad? es obvio en segundo lugar otra consecuencia si menospreciamos las profecías insultamos al Señor yo no dije a los pastores aunque hay algo de eso involucrado ¿verdad? hay un desprecio a los sacrificios y los esfuerzos que ese pastor ha hecho para preparar el alimento y ponerlo en la mesa ¿verdad? lo hay no podemos negarlo pero principalmente el que menosprecia las profecías insulta al Señor cada vez que venimos a este lugar y oímos la palabra de Dios predicada hermanos jamás podemos olvidar de que en realidad es el Señor Jesucristo ejerciendo su oficio profético que nos está hablando por medio de sus siervos él está presente en medio nuestro escuchen bien como el Señor ve el que nosotros menospreciamos la palabra de sus siervos no tienen que buscarlo pero en Lucas 10 16 dice él el que a vosotros escucha a mí me escucha oigan bien y el que a vosotros rechaza a mí me rechaza y el que a mí me rechaza rechaza al que me envió no hay que explicar ese texto ¿verdad que no? ¿está claro? en tercer lugar otra consecuencia si menospreciamos la palabra predicada nuestra comunión con Dios se verá afectada ¿de dónde usted saca esa deducción? vaya conmigo rapidito a Proverbios 28 eso no es una deducción inventada el Señor nos dice eso el que menosprecia su palabra el que no la escucha el que no se expone a ella el que deliberadamente tapa sus oídos no lo oye a él cuando él habla el Señor dice que hay algo que pasa Proverbios 28 versículo 9 oigan al que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominación eso debe hacernos temblar hermanos el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominación el Señor nos dice aquí hermanos si tú no me escuchas a mí yo no te voy a escuchar a ti es bien simple cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios cada vez que nos acercamos a hablar con él mientras menospreciamos su palabra pero nos acercamos a orarle lo que le estamos diciendo es no, 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 no Dios antes de yo escucharte a ti tú tienes que escucharme a mí es una falta de respeto y el Señor dice no, siéntate tú que tú eres que tienes que escucharme a mí primero si tú no me escuchas a mí yo no te escucho a ti nuestra comunión con Dios se verá afectada son muchas cosas que se está trayendo aquel que menosprecia la palabra cuarta consecuencia y esta tiene aplicación para ustedes amigos que no conocen al Señor porque acuérdense que la palabra también es usada para traer convicción de pecado al corazón del pecador verdad si menosprecias las profecías o si menosprecias la predicación de la palabra es decir si menosprecias el llamado del evangelio Dios no te escuchará por toda la eternidad solemne realidad tienen que buscarlo por el tiempo pero en proverbios 1 el Señor dice porque he llamado y habéis rehusado oír cuántas veces no te ha llamado el Señor y todavía tú no has querido oír y que dice el que va a hacer entonces oye lo que pasará cuando tú le vengas a clamar a él tú hoy día no quieres venir a él y clamar y pidiendo misericordia y que te perdone de tus pecados pero dice él entonces cuando venga ya la calamidad cuando venga tu condenación entonces me invocarán pero no responderé me buscarán con diligencia pero no me hallarán porque odiaron el conocimiento por medio de que él te imparte conocimiento por medio de la predicación de su palabra tú lo odiaste dice el Señor y no escogieron el temor del Señor ni quisieron aceptar mi consejo la cual él imparte por medio de la palabra predicada o leída y despreciaron toda mi reprensión el Señor dice me invocarán pero no responderé hoy es el día para invocar al Señor no vengas a invocar al Señor cuando ya sea demasiado tarde mi amigo búscale mientras hoy hay esperanza creyentes última consecuencia sumamente solemne todo lo de escritura solemne pero estoy enfatizando esto porque creo que necesita enfatizarse hermanos si nosotros menospreciamos las profecías Dios puede como castigo quitarnos este privilegio de nuestros medios Dios puede quitarnos el privilegio de oír de exponernos a la predicación fiel de la palabra de Dios a la aplicación fiel a la conciencia que recibimos domingo tras domingo en esta iglesia nos podemos acostumbrar pero es un privilegio que muchos hermanos nuestros quisieran vayan conmigo a Mos capítulo 8 para que todos juntos con nuestros propios ojos y espero que se nos clave esta palabra en la conciencia veamos cuáles son las palabras del Señor para aquellos que menosprecian su palabra a Mos capítulo 8 si por alguna razón buscas y buscas a Mos mi hermano no te sientas mal detente yo lo leo y tú escuchas para que no te distraigas mientras yo esté leyendo y tú estés buscando a Mos capítulo 8 versículos 11 y 12 voy a leer ahora tú dirás bueno eso suena como un avivamiento que el Señor va a traer eso es muy bueno no el Señor no está hablando de avivamiento vamos a seguir leyendo y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor pero no la encontrarán Dios la va a quitar lo que está diciendo dice el Señor yo le voy a dar una sed y una hambre de mi palabra pero no de esa hambre y sed de mi palabra que yo quisiera que tuvieran no hambre y sed de mi palabra que se desarrollará en ellos porque no la encuentran porque la menospreciaron buscarán dice el andarán allí de aquí para allá en busca de la palabra del Señor pero no la encontrarán uno se pregunta hermanos por lo que vemos hoy en las iglesias cristianas en general que parecen más centros de diversiones o salones para conciertos y no lo digo por decirlo yo veo cosas hermanos yo veo videos y cosas donde realmente eso es lo que parecen centros o salones para conciertos no hace mucho veía un el inicio de un concierto de un muy conocido grupo de rock cristiano donde todo usted pone el video y lo que empieza es todo oscuro y luego se oye los gritos de la gente los aplausos de la gente porque llegaron unos artistas a la tarima y luego se encienden las luces y luego empiezan cantar y una señor eso da vergüenza y da tristeza repito me pregunto si por lo que vemos hoy en las iglesias que parece más centros de diversiones o salones para conciertos que iglesias no será esta una señal de que Dios ya ha empezado a quitarnos su palabra donde están los predicadores poderosos donde está la sed por la palabra de Dios donde está ese deseo de exponernos a sermones me da temor cuando lo que veo es una concentración desmedida en ciertos individuos que parece como si estuvieran convirtiéndolo quizá ya se han convertido en celebridades la gente habla de ellos como si fueran celebridades señores eso es preocupante podrán ser buenos predicadores ese no es el punto lo que estoy diciendo es como la gente el pueblo de Dios está tratando esas cosas en vez de decir que buena palabra he recibido el señor habló mi corazón el señor traspasó mi conciencia con la palabra más bien una concentración es en el individuo en si en el carisma del individuo en si en la pasión con la que dice lo que dice y que del contenido de lo que dice aunque te lo diga suave estamos fijando en lo que el mundo se fija es como si algunos estuvieran enamorándose más de los estilos del predicador que de su predicación que de la palabra del Dios vivo nos estará quitando el señor su palabra por nosotros menospreciarla hermanos oremos para que Dios nos dé siempre un creciente amor por su palabra predicada y predicada con la unción del espíritu de Dios no menospreciamos las profecías amemos la palabra para amarla tenemos que orar al señor que aumente nuestro amor por ella y tenemos que orar y también tenemos que entregarnos a exponernos continuamente a ella y generalmente podemos decir que vivimos en un estado y trabajamos a distancia donde en el caso mío yo trabajo a 15 millas de mi casa pero me toma casi una hora llegar al trabajo por el tráfico señores en 45 minutos una hora uno se puede tirar un sermón tenemos nos estamos gloriando de los aparaticos que tenemos usémoslo para la gloria de Dios usémoslo para el beneficio de nuestras almas podemos edificarnos con la palabra del señor predicada para amarla tenemos que siempre exponernos a ella no la descuidemos queremos que el señor tenga misericordia de todos nosotros vamos a orar hermanos señor Dios excelso gracias porque tú nos has dejado a ciegas nos has revelado tu palabra pero confesamos que quizás nos hemos llegado a acostumbrar el privilegio que nos has dado queremos pedirte que nos perdone si ha sido así que tú perdones aquello de nuestros hermanos que sin razón justificada se ausentan y no reciben el alimento que tu pueblo recibe que tú nos perdones señor por venir aquí con un espíritu orgulloso y quizás con prejuicio y hemos oído tu palabra pero en verdad no la hemos recibido perdónanos cuando hemos venido con un sentido de suficiencia y de que conocemos mucho de que no tenemos nada nuevo que aprender perdónanos perdónanos por el mal uso que hacemos de nuestro tiempo y como hemos dejado que horas horas valiosas que nos escapen de las manos y lo único que podemos decir es que conocemos y estamos al tanto de las últimas noticias estamos al tanto de muchas otras cosas pero pudiendo habernos expuesto al sonido de tu voz no lo hicimos perdónanos señor y te rogamos que en gracia y misericordia tú jamás nos envíes esa hambre y sed de la cual tú has hablado en ese pasaje danos más bien un hambre y una sed por tu palabra la que tenemos ya la que hoy disfrutamos que jamás la menospreciemos en el nombre de Cristo pedimos todas estas cosas en aquel que es nuestro profeta amén